Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a utilizar un 555 como oscilador, lo que significa que lo haríamos funcionar en modo estable. Diseñaremos tres circuitos que son aplicaciones muy comunes con el 555 como oscilador y paralelamente iremos viendo la simulación de cada circuito. Este es el circuito del 555 como oscilador. En el pin 3 tenemos la salida de voltaje, la cual es una salida oscilante que va desde los 0 voltios hasta los 5 voltios. Este voltaje se va a ir alternando en el tiempo, primero estará en 0, luego estará en 5, 0, 5. Por lo tanto la salida será una salida oscilante que variará entre 0 y 5 a través del tiempo. Si el 555 saca este tipo de señal significa que está trabajando en modo estable. El tiempo que pasa en estado alto, es decir en 5 voltios, se le llama periodo en alto, es decir es el tiempo en el cual la señal permanece en 5 voltios o bien el voltaje al cual se está alimentando el 555. Por ejemplo acá en este periodo de tiempo se mantiene el voltaje en 5 voltios. También tenemos un periodo en bajo, de OFF, en el cual la señal permanece en 0 voltios, a un estado bajo. La suma de estos dos periodos se le llama T o periodo y corresponde a un ciclo de la señal. Las ecuaciones para esta configuración más estable son que el periodo es igual al tiempo en ON más el tiempo en OFF, donde la frecuencia es 1 entre el periodo. T o periodo en alto se calcula a través de la ecuación, está directamente relacionada con R1 y con C del circuito. T o a través de esta ecuación está relacionada con R2 y con C del circuito. El primer circuito que vamos a ver es el LED parpadeante y para ello vamos a colocar un resistor en serie con LED. Para conocer la resistencia que va a usar este LED, te puedes pasar por mi video donde te explico cómo se calcula. Entonces lo primero es definir cuánto tiempo va a permanecer encendido el LED, es decir, T ON. Yo he seleccionado unos 500 milisegundos, voy a seleccionar cualquier otro valor, por ejemplo 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, etc. Y vamos a definir un tiempo en OFF, es decir, el tiempo que va a estar apagado el LED de 1 segundo. Puedes elegir cualquier otro valor. Vamos a seleccionar una capacitancia de 100 microfaradios para el capacitor a 16 voltios. Y la vamos a colocar por acá, 100 microfaradios. Después a partir de la ecuación de T ON o periodo en alto, vamos a despejarnos R1. Vamos a sustituir valores, dado que T ON son 500 milisegundos, lo ponemos acá. Y la capacitancia es un 100 microfaradios, lo ponemos acá. Resolvemos el denominador, resolvemos la fracción. El resultado nos da que R1 es 7215 ohms. Aproximándolo al valor comercial más cercano, esto nos da 6.8 kilómetros. Valor que vamos a poner acá. Esta resistencia de 7215 es para este tiempo de 500 milisegundos. Pero con esta otra resistencia de 6.8 kilómetros, le corresponde otro T ON, otro periodo en alto. Por lo tanto hay que redefinir T ON. Utilizando la ecuación para T ON y sustituyendo valores. Esto nos da que el periodo en alto o T ON es 0.471 segundos. Es decir, 471 milisegundos. Valor que vamos a colocar por acá. Ahora vamos a encontrar R2. Tomando en cuenta que T OFF es un segundo. Utilizando la ecuación para T OFF o tiempo en bajo. O periodo en bajo. Despejamos R2. Sustituimos valores. Tomando en cuenta que T OFF es un segundo. Y de que la capacitancia es un 100 microfaradios. Calculamos el denominador. Luego calculamos el valor total. Y R2 nos dice que da 14.430 ohms. Aproximándolo a un valor comercial cercano. Tenemos que esto nos da 15 kilómetros. Valor que vamos a colocar por acá ya. Igual que como hicimos con T ON. Con T OFF vamos a recalcular o a redefinir T OFF. Ya que estamos utilizando una resistencia aproximada. Utilizando la ecuación para T OFF. Y sustituyendo valores. Esto nos da que T OFF o periodo en bajo nos da 1.04 segundos. Valor que vamos a colocar por acá ya. Desde el momento que calculamos la resistencia R1 y R2. Ya podíamos hacer la simulación. O bien montar el circuito. Pero se ha hecho el recalculo de T ON y de T OFF. Para estar claro el periodo en alto y el periodo en bajo de nuestro circuito. También para el cálculo de la frecuencia que vamos a hacer ahorita. No es necesario. Pero lo vamos a hacer para saber a que frecuencia está oscilando. Nuestro circuito. Dado que el periodo es T ON más T OFF. Lo sustituimos acá. Luego acá sustituimos valores. T ON son 471 milisegundos. Y T OFF 1.04 segundos. Resolviendo el denominador. Y resolviendo la fracción. Esto nos da que la frecuencia es 0.66 Hz. Valor que vamos a colocar por acá. Y ya estamos listos para simular el primero de los tres circuitos que vamos a simular hoy. Bien. Ya estamos aquí en la simulación. Solo hay que aclarar que el capacitor que va conectado al pin 5 del integrado es de 10 nF. Y que el diodo de 1 es un diodo de propósito general. Vamos a echar a andar la simulación. Y vemos como el LED está parpadeando. Habíamos calculado un tiempo en alto. O un periodo en alto de 471 milisegundos. Y un periodo total de 471 milisegundos más 1.04 segundos. Es decir, un periodo de 1.5 segundos. Vamos a realizar las mediciones. Dice que este tiene un periodo en alto de 621 milisegundos. Y un periodo T de 1.67 segundos. Esto difiere un poco de lo calculado. Especialmente el periodo en alto que habíamos calculado, 471 milisegundos. Pero estas discrepancias se deben posiblemente a que el diodo está generando algún tipo de resistencia. Por lo tanto, los valores calculados son valores aproximados del funcionamiento real del circuito. La siguiente aplicación es para el control de un motor. Vamos a colocar la carga. En este caso va a ser un motor DC de 5 voltios. Y a este motor vamos a aplicarle una tensión entre 0 y 5 voltios. En este caso vamos a definir la frecuencia del voltaje de salida que le va a llegar al motor. Vamos a utilizar una frecuencia de 10 kiloherzios para este ejemplo. Por lo general podemos utilizar una frecuencia por encima de los 20 kiloherzios. Recordemos que la frecuencia es 1 dividido entre el periodo. Despejando el periodo nos queda esto. Sustituyendo los valores, dado que F son 10 kiloherzios. Esto nos da que el periodo es de 100 microsegundos. Recordemos que la señal pulsante tiene un periodo en alto y tiene un periodo, periodo T. Ahora vamos a introducir el concepto de duty cycle o ciclo de trabajo D, que va a ser igual al periodo en alto entre el periodo. Y esto nos va a servir para determinar la tensión que le va a llegar al motor. Bien, entonces nosotros vamos a definir un valor para el ciclo de trabajo. D representa el porcentaje del tiempo del ciclo que permanece en alto la señal. Y este es un valor que como diseñadores nosotros podemos definir. Es un porcentaje entre 0 y 100. Para este caso vamos a definir que el ciclo de trabajo sea de 0.4, es decir, de un 40%. Vamos a despejar T.O.N. al periodo en alto de esta ecuación y nos queda esto. Sustituyendo valores, nos queda que el periodo en alto son 40 microsegundos. Valor que vamos a colocar por acá. Ahora sabemos que el periodo es el periodo en alto más el periodo en bajo. Despejando T.O.F. de esta ecuación, es decir, el periodo en bajo y sustituyendo valores, nos queda que el periodo en bajo son 60 microsegundos. Valor que vamos a colocar por acá. Ahora vamos a proceder a encontrar el valor de R1. Y para eso utilizamos la ecuación del periodo en alto. Despejando R1 y sustituyendo los valores, sabemos que T.O.F. son 40 microsegundos. Y la capacitancia es 100 microfaradios. Resolvemos el denominador. Resolvemos la fracción. Y nos queda que R1 es 0.57 ohms. Este valor es un valor bastante inusual para una resistencia. Un valor demasiado bajo. Por lo tanto tenemos que incrementar este valor. Y eso lo logramos ajustando el valor de C del capacitor. Para hacer que R1 suba, tenemos que bajar C. Por lo tanto vamos a darle a C el valor de 10 nanofaradios. Valor que vamos a colocar aquí ahora. Utilizando nuevamente la ecuación para R1 para calcular R1. Y sustituyendo los valores. Sabiendo que T.O.F. son 40 microsegundos. Y de que el nuevo valor del capacitor son 10 nanofaradios. Tenemos que resolver el denominador. Resolvemos la fracción. Y dice que R1 nos da 5.772 ohms. Ajustando este valor a un valor comercial cercano. Nos da que R1 son 5.6 kilómetros. Este valor lo vamos a colocar acá ya. Y ahora vamos a calcular R2. R2 lo calculamos a partir de T.O.F. o periodo en bajo. Después damos R2. Sustituimos valores. Sabemos que T.O.F. son 60 microsegundos. Y de que la capacitancia son 10 nanofaradios. Resolvemos el denominador. Resolvemos la fracción. Y esto nos da que R2 es 8.658 ohms. Ajustando este valor a un valor comercial cercano. Tenemos que R2 es 8.2 kilómetros. Que vamos a colocar acá. Debido a que no estamos utilizando las resistencias exactas. Sino resistencias aproximadas comerciales. Significa que este periodo en alto y este periodo en bajo. No serían exactamente 40 y 60. Por lo tanto hay que redefinir T.O.F. Para T.O.F. Utilizamos la ecuación. Sustituimos los valores. Y tenemos que el nuevo T.O.F. es 38.8 microsegundos. Hacemos lo mismo para T.O.F. o periodo en bajo. Sustituimos valores. Y tenemos que T.O.F. son 56.8 microsegundos. Estos nueve valores de T.O.F. los vamos a colocar acá. Y ahora evidentemente ya que tenemos nuevos valores para T.O.F. Y T.O.F. esto va a cambiar el valor de la frecuencia. Por lo tanto vamos a redefinir la frecuencia. La ecuación para la frecuencia es esta. Tenemos que T es T.O.F. Más T.O.F. Sustituimos valores. Y resolvemos en el denominador. Resolvemos la fracción. Y esto nos da que la frecuencia es 10.460 Hz. Aproximadamente igual a 10.5 kHz. La vamos a colocar por acá. Desde que calculamos R1 y R2. Nosotros ya estamos listos para simular el circuito. Pero ahora vamos a determinar que voltaje promedio le está llegando a nuestro motor. Y para eso vamos a quitar temporalmente el motor. Y vamos a determinar el voltaje promedio sin carga. Es decir sin el motor. Necesitamos para esto el duty cycle. Es decir el ciclo de trabajo. Sustituimos valores que ya los tenemos. Resolvemos denominador. Resolvemos la fracción. Y tenemos que el ciclo de trabajo D es 0.405. Es decir un 40.5%. Y el voltaje promedio se calcula a través de esta ecuación. Sustituyendo valores. Tenemos que voltaje promedio es 2 voltios. Es decir tendríamos un voltaje promedio de 2 voltios a la salida. Si lo mediamos con multímetro. Y además de eso si estuviera conectado un capacitor a la salida como tenemos acá. Entonces si en este momento medimos con multímetro acá tendríamos un valor de 2 voltios. Recordando que la salida para el 555 es de máximo 200 miliamperios. Se supone que cualquier carga colocada acá que no supere este valor hará que la salida se mantenga alimentada a 5 voltios. Pero esto no es tan cierto porque cuando colocamos una carga a la salida al pin 3. El voltaje cae de 5 voltios. La caída de voltaje que va a mostrarse acá depende de la carga que le ponga. Puede que caiga el voltaje hasta 3 voltios, 2 voltios. Por lo tanto tendríamos que hablar de un voltaje promedio con carga. El voltaje promedio con carga tiene que ser inferior al voltaje promedio sin carga. Es decir que acá en este momento me estaría dando un valor de menos de 2 voltios. Pero cuanto menos eso depende de la carga que se le ponga. Es algo que no podemos estimar acá. Bien ya con esto estamos listos para hacer la simulación del segundo circuito. Bien ya estamos en la simulación del segundo circuito. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a medir la salida sin carga. Usando el osciloscopio para ver la forma de la señal. Vamos a poner pausa y vamos a medir teón. Dice que nos da 51 microsegundos. Y acá el periodo 106 microsegundos. Si dividimos 52 microsegundos entre 106 microsegundos nos va a dar 0.481. Es decir 48.1%. Ese es el duty cycle o el ciclo de trabajo. Nosotros hemos calculado un duty cycle de 40.5. Además que el voltaje más alto dice que es de 5 voltios. Porque está sin carga. Por lo tanto si multiplicamos esos 0.481 por 5 voltios. Nos va a dar 2.4 voltios. Y ese correspondería al voltaje promedio en la salida. Nosotros hemos calculado voltaje promedio de 2 voltios sin carga. Ahora vamos a conectar. Vamos a conectarle el capacitor sin la carga. Porque vamos a verificar ese valor que acabamos de calcular ahorita. Si realmente es 2.4 voltios. Pero el osciloscopio no nos está dando valor. Así que vamos a conectarle un voltímetro. Para ver lo que está sucediendo. Entonces lo que aquí esperamos es un valor aproximado a 2.4 voltios. Y aquí lo tenemos a 2.41. Ahora vamos a colocarle la carga. Y le vamos a quitar el capacitor. Cuando nosotros colocamos carga. Aquí el voltaje más alto ya no es 5 voltios. Es 4.55. Porque les había mencionado. De que al colocar una carga. El voltaje de salida baja a menos de 5 voltios. Por lo tanto el voltaje promedio acá. Bajaría a menos de 2.4 voltios. Ese voltaje de 2.4 voltios es el voltaje sin carga. Ahora con carga. Quiere decir que el voltaje promedio tendría que disminuir. A menos de 2.4. Nosotros podemos calcular nuevamente ese valor. Ese voltaje promedio. Ahora con la carga. Multiplicando el duty cycle. Que nos había dado 0.48. Por 4.55. Que es el valor más alto ahora. Dice que el voltaje promedio que le está llegando ahora. Es de 2.18 voltios. Bien. Ahora vamos a medirlo con el voltímetro. Porque cuando quiero medirlo con el osciloscopio. No me lo permite. Así que voy a tener que colocar un voltímetro acá. Y vamos a conectarle el capacitor. Y tendríamos o deberíamos medir un voltaje de 2.18 voltios más o menos. Aquí está. Para nuestro último circuito. Vamos a hacer el control PWM de un motor. Es decir. Vamos a controlar la velocidad de un motor. Valiéndonos del circuito anterior. Solo vamos a modificar algunas cosas. Primero vamos a cambiar estos dos resistores. Por un potenciómetro. El potenciómetro que vamos a utilizar. Es un aproximado a la suma de R1 y R2. Es decir. Vamos a utilizar un potenciómetro cercano a 13.8 kilómetros. Es decir. Uno de 15 kilómetros. Entonces. Vamos a cambiar ahora este R1 y R2 por un potenciómetro. Y nos queda de la siguiente manera. Recordemos que el potenciómetro tiene tres pines. Uno de los pines extremos lo conectamos a la fuente. El otro de los pines extremos lo conectamos al pin 6. Y el pin central del potenciómetro iría al pin 7 del 555. Con esto tendríamos aproximadamente la misma frecuencia del circuito anterior. Pero claro. Como hemos utilizado un valor aproximado para el potenciómetro. Tenemos que redefinir la frecuencia. Vamos a sustituir en este caso T por 0.693. Por la resistencia del potenciómetro. Por la capacitancia. Sustituimos valores. Resolvemos a denominador. Resolvemos la fracción. Y tenemos que la frecuencia es de 9615 Hz. Es decir. Unos 9.6 kiloherzios. Esta sería la frecuencia de oscilación. De nuestro circuito PWM. Lo vamos a colocar por acá. Con este potenciómetro. Logramos que nuestro duty cycle. O ciclo de trabajo. Se puede ajustar entre 0 y el 100%. Por lo tanto. El voltaje de acá a la salida. También se podría ajustar entre 0 y 5 voltios. Sin carga claro. Ya con carga. Se tiene que esperar de que. El voltaje promedio acá. Este entre 0 y un valor menor a 5. Vamos a ver la simulación de este último circuito. Ahora mismo. Para explicar estos detalles. Y bien. Aquí estamos en la simulación del último circuito. Aquí tenemos colocado ya. El potenciómetro de 15K. Y hay que aclarar de que. Este capacitor. Nosotros no lo hemos calculado. Pero no es necesario hacerlo para lo que queremos tratar de explicar en este video. Pero le damos un valor razonablemente alto. Como para que la salida salga lo suficientemente filtrada. Vamos a echarlo a andar. Y lo que vamos a hacer ahora es que. Esto que está midiendo acá el multímetro. Es el voltaje promedio a la salida. Como vemos que el osciloscopio no nos está marcando nada. Vamos a desconectarlo. Porque igual no estamos viendo nada. Vamos a volver a echar a andar. Y cuando nosotros. Movemos. O hacemos girar la ruedita del potenciómetro. El voltaje promedio va a ir cambiando. Por ejemplo aquí. Estamos logrando un voltaje promedio a la salida de 3.78 voltios. Y vemos como el motor está girando. Nosotros ajustamos el potenciómetro a esta posición. Por ejemplo el voltaje ha bajado. Por lo tanto el motor gira más lentamente. Es así como controlamos la velocidad del motor. Usando una señal PWM. Modificando el ancho del pulso de la señal. Es decir el periodo de un alto de la señal. Vamos a desconectar el capacitor. Porque eso nos genera problemas. A la hora de utilizar el osciloscopio. Para ver como se va modificando el ancho del pulso. Bueno pues si le damos un menor valor acá. El periodo en alto. O el ancho del pulso. Se pone más estrecho. Si le damos mayor valor acá. Se ensancha el pulso. Es así como el voltaje promedio a la salida va cambiando. Volvemos a colocar el capacitor. Bien. Hasta aquí el video de hoy. Espero que la información les pueda servir. Y los invito a que se suscriban a mi canal. Que les den like a mis videos. Y que activen la campanita de las notificaciones. Para que sean los primeros en ver mi video. Muchas gracias. Gracias.